de la unión de Melcochita con Monserrat, la segunda bebé, la primera según el ADN realizado no es su hija, pero esta niña según nos contaba ayer Monserrat tiene mucho parecido físico con la familia Villanueva, así que en los próximos días se va a saber si este angelito pues tiene como padre al cómico Melcochita. Ojalá así sea para que esta niña y la otra también no tengan problemas algún día en su vida.